Tango Y yo no sé más qué hacer Ya van pasando los días Solo recuerdo borrosos en mi mente El que te acompañaba Dice que eres un juego solamente Tango que vino a bailarme Estoy muriendo otra vez Yo sabía, yo sabía Que no hay amor Era la herida misma Yo sabía, yo sabía Que no hay amor Era la herida misma Fina, quisteria, hija Cambio de humor repentino Y algún brote Harto ya de soportarme Muero y reposo Solo en las noches Tango que vino a bailarme Y no me da más placer Solo puedo recordarte Como algo bello que brilla en el cielo Viste que existe el infierno Pero también hay palomas en los cielos Tango que vino a bailarme Y sé lo que voy a hacer Yo sabía, yo sabía Que no el amor Era la herida misma Yo sabía, yo sabía Que no el amor Era la herida misma Yo sabía, yo sabía Que no el amor Era la herida misma Era la herida misma Era la herida misma Era la herida misma ¿E yanlış duro es lindaหó? Es que nadie Era la herida misma Era una herida misma Lois de que no hija Fue Una herida misma Gracias.